De nueva cuenta, se registra un accidente provocado por la falta de precaución y el exceso de velocidad, donde participa una camioneta conducida por un joven estudiante que invadió el carril de circulación a un automóvil de la marca Volkswagen. Este accidente se suscita en la zona centro. En el percance resulta una persona lesionada. El presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.